En todas las tiendas de música y grandes almacenes está a la venta una maravillosa cassette con la canción de Sensación de Vivir, por supuesto interpretada por Susa pero además en la misma cassette encontrará su versión instrumental y el texto para que puedas cantarla en tu casa como si fueras una estrella de Telecinco Ah, la cassette de Susa Park con la canción de Sensación de Vivir está a un precio tan asequible que podrás hacerte con ella con tu paga Corre a cantar la canción de Sensación de Vivir